Crispin entregando para Moisés. Moisés con la pelota, lo que grita, lo calienta. Viene por el costado izquierdo para que domine la pelota. Lima, buena combinación, va hasta el fondo, centro al medio. No tiene Silvio Romero, está el primero. Viene gol de Fortaleza. ¡Gol! De Fortaleza, Silvio Romero. A la pared que hicieron. Creo que Crispin con Pikachu. Para que vaya al fondo al 10, meta al centro atrás. No más aparezca Silvio Romero. Se quedó parado River. Se quedó extrañamente parado River. Para que Silvio Romero con el arco a su merced. Convierta el primer tanto del partido. Le decíamos con Gustavo, llamativamente River. Perdía la pelota rápido en su propio campo. Hubo una combinación genial con Crispin. Y para mí, Pikachu fue hasta el fondo, el número 10, centro atrás. Casi Silvio Romero empujando la pelota. Para convertir el primer tanto del partido. Y que es lo que es que la gente de Fortaleza en el estadio lo arranca perdiendo River. En el comienzo del partido, Fortaleza 1, River 0. Silvio Romero, el autor del gol. Arca el Sofa Fernández. El Sofa Fernández por afuera. Entrega la pelota para Herrera. Herrera otra vez para el Sofa Fernández. Ataca a River. Pasa adentro. Bueno, penal para River. Penal para River, señores. Cuando hacía de diagonal. Lo derribaron a Pochettino. Penal para River. Penal para River. La segunda. Diagonal al área. Pochettino se metió en el área. Penal, señores. Para River, indiscutido. Perfecto el árbitro. Es un pase bochinesco. Riquelmiano, maradoniano. Un pase fenomenal. De derecha al medio. Se mete entre los dos centrales Pochettino. Y Benevenuto le cometió penal. Va Enzo, señores. Lo puede empatar River. Subió el volumen de la radio. Se quiere meter en partido River. Enzo Fernández y Gualef. Se mueven los 500 hinchas de River. Recto a la pelota. Manos en jarra. Va Enzo Fernández. Toma aire. Lo suelta por la boca. Cuenta regresiva. Se corre para un costado. Tres, dos, repiqueteo. Uno. Gol. Gol. River. Enzo Fernández. Que si había alguna duda con las ejecuciones. Con la claridad que lo ejecutó. Fue caminando. Tranquilo la pelota. Hizo el repiqueteo antes de llegar. Levantó la cabeza. Lo miró a Gualef y le dijo. Mirá que voy a la derecha. Gualef compró la mirada de Enzo Fernández. Que la tiró para el otro lado. Y termina convirtiendo el empate del partido. Lo abraza. Julián Álvarez. Lo encuentra arriba en el empate. Sí, sí, sí. No es casualidad decir. Lo encuentra porque lo encontró. Con un pase magistral de Enzo Fernández para Pochettino. Y el penal. Él mismo. Para empatar el partido. No estaba River en cancha. Gallardo estaba preocupado. Estaba Chivo. El tema en fortaleza. Pero la fortaleza de la cabeza de River. Le hizo empatar el juego. Lo empata Enzo de penal. Y agarrate que ahora se viene River. Uno a uno. River y el conjunto de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!